Hoy en Zona Gourmet estaremos hablando acerca de los sabores de octubre, esto y mucho más, esto y mucho más aquí en Zona Gourmet, comenzamos. Usted está a punto de descubrir los secretos del mundo gourmet, dispóngase a disfrutar de la buena vida. Esto es Zona Gourmet con Alejandro Espinosa. Zona Gourmet. Zona Gourmet. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Zona Gourmet. Yo soy el Zomechef Alejandro Espinosa y el día de hoy, como todos los sábados, estamos transmitiendo aquí en vivo desde el edificio de Promomedio Radio ya 22 de octubre. Se va rápido el año y bueno, ya una con cinco de la tarde, un programa creo que les va a gustar y más que lo aseguro, un programa con mucho sazón, un programa con mucho sabor. Porque la realidad de las cosas es que octubre y el otoño viene con mucho premio, viene con unos insumos de primera y bueno, de todo esto les estaremos hablando. Quiero agradecer antes en cabina a Fanny Olvera que está en los teléfonos, a Gaby Velasco en producción, a Giovanni Navarro como operador y a Pepe Asencio en cámaras que gracias a ellos todos los sábados estamos en sus hogares, en sus coches, en sus oficinas. La gente que nos ve por internet en www.zona3.mx. Y bueno, tenemos de invitado, ya más que invitado colaborador de nosotros, muy contento de que nos acompañe aquí en la mesa, está Ernesto García de Alba, bienvenido Ernesto. Hola, gracias Ale. Y bueno, Marujita, la abuelita de todo, de todos los cocineros que en esta semana fue el festejo del día del cocinero y bueno, Marujita, aquí está como punta de lanza de este grupo. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Bueno, el día de hoy tenemos un programa que, como le decía hace unos minutos, creo que nos va a gustar porque viene, vamos a hablar de la temporada de esta cocina de otoño. Bueno, ya se empieza a notar el cambio de clima. Este fin de semana. Sí, el cambio de clima, se empieza a notar que a las seis, seis de la mañana empieza ya la temperatura. A bajar. A bajar. Sí, ahora, hoy, este día. Ya se sintió. Ya se sintió. Y esto, y esto tiene un cambio también en la gastronomía y tiene un cambio, este, porque al final de cuentas vienen ingredientes de temporada, que es lo que hablamos con la zona gourmet. Y bueno, hay muchos ingredientes de temporada, mucho por hacer en el mercado y les voy a dejar los micrófonos para que nos compartan. A ver, esta cocina de mercado. Pues mira, yo te diré que antes que nada me traje lo que hay en el mes de octubre, es decir, los vegetales y las frutas. Que es muy interesante. Fíjate, por ejemplo, tenemos el aguacate, la chirimoya, el chico zapote, que muchos de aquí de Guadalajara no conocen el chico zapote. También tenemos el dátil, los duraznos ya empiezan en esta temporada, las guayabas, bueno, la guayaba es lo máximo en la temporada de otoño y de invierno, ¿no? La lima, el limón, la mandarina, la manzana, la naranja, la nuez de castilla, la papaya, la pera, el perón, el plátano, el tejocote, ya huele a posadas. Y la toronja y la uva. Y luego también tenemos nosotros, pues tenemos muchas verduras, porque en esta temporada lo importante es que tenemos mucha verdura que se usa, por ejemplo, te has fijado que en los caldos se usa mucho la zanahoria, la col. Es verdura, perdón, de temporada también. Así es que, pues eso, con eso es lo que yo les traigo, ustedes a ver, díganle. Fíjate, ahorita que decías la col, recuerdo que en alguna ocasión platicaba con alguien de la ribera de Chapala de hace muchos años, cuando todavía se conseguía bagre por ahí, pero de la laguna que no estaba tan contaminada, o la carpa, pero el bagre principalmente para hacer el caldomichi. Ah, el caldomichi, sí. Y me acuerdo que una de las recetas así, pero ricas, era freír el col para el caldo. Aparte, pues, de todas las verduras que llevaba, y sobre todo el bagre por cabezón, pues, porque la cabeza es lo que... Es la cabeza lo que le da el sabor, sí. Y ahorita que decías del col, eso era así como algo muy distintivo de esa cocina en la ribera de Chapala, que también valdría la pena hablar un día de ella, Alejandro, porque es extraordinaria. Y en esta temporada ya empieza la calabaza fuerte, la calabaza amarilla, la con la que hacemos los dulces, pues ya en esta temporada también está fuerte ya la calabaza, ya la encontramos también. Al final la encontramos, bueno, haciendo un resumen, que es temporada de cítricos, que ahora los encontramos casi todo el año, pero lo que sí, por ejemplo, lo que sí no vemos más que en esta temporada es la mandarina. Sí, es riquísima. Hago un sorbet de mandarina y la verdad es que tiene un sabor así inigualable. Es riquísimo. Sí, único. Al final de cuentas, bueno, desde el color, ¿no? Sí. El color este... Y que no olviden que en esta temporada pueden hacer todos los días, si quieren, agua de mandarina. No está cara la mandarina. La mandarina está, bueno, yo la compré a 10 pesos el kilo. Entonces está muy económica y con un kilo te sale, menos de un kilo te sale muy buena jarra de agua y es buenísima la de mandarina. La verdad que, que bueno, para ir previendo a nuestro auditorio, ¿qué tiene la lógica que nos mandan estos ingredientes? Es vitamina C, porque vienen los fríos. Claro. Entonces el cuerpo se tiene que preparar y así es la naturaleza, ¿no? Así es. Los frutos secos, por ejemplo, la nuez, que ya empiezas a comprar nuez fresca. Los frutos rojos también y todo el dátil que decía Marujita también, pues, es muy calórico, ¿no? Aporta mucha caloría y sobre todo que es, pues, de la buena. No son refinados, son naturales y la verdad, ¿qué tanto puedes hacer? Lo que es la manzana, híjole, la manzana, esa manzana verde en la repostería es única. Sí, tiene un sabor, la combinación. Fíjate que en la cocina, yo creo que en toda la cocina, yo creo que uno de los secretos es, vienen siendo los contrastes, ¿no? Lo blando con lo crocante, lo dulce con lo amargo y así te vas, ¿no? Lo salado con lo dulce. Esos contrastes es lo que te da mucho ese, el que un platillo te pueda, pueda así como sobresalir de los demás, ¿no? Y la verdad, esa, esa acidez que te da la manzana verde es en la repostería, a mí es una de las cosas que más me gusta. Y Marujita, es curioso porque estamos en el otoño, pasaron, bueno, pasa el verano y en septiembre, pues, en México es muy común el chile nogada. Pero ahorita es cuando encontramos todavía los mejores insumos para el chile nogada. Sí, claro. Granada buenísimo y todo mucho más barato. Y encontramos además el chile porque también es temporada de chile en otoño. Y la verdad que a diferencia de septiembre, ahora ya que estamos por llegar a noviembre, pues, finales de octubre, resulta que hacer el chile nogada nos cuesta porque si son caros en el restaurante es por lo laborioso y porque también la materia prima cuesta bastante. Pero ahorita baja un 30%, 40% el insumo, la nuez, el chile, la granada. Y bueno, ayer me decía, me decía un amigo, dice, qué curioso, con el dólar todo sube. Sí. Pero cuando el dólar baja, ya nada baja. Ya nada baja. Ya se quedó arriba. Claro. Pues, ya sé, lo que viene siendo la nuez, está carita. La nuez, la almendra, subió mucho. La almendra, yo me acuerdo hace dos años la almendra la estaba comprando 80 pesos el kilo, ahorita anda sobre 200 y feria. 200 y pico. Y eso que bajó un poco. Sí. La avellana, no se diga. No, la avellana ya está así como para nomás verla del ejército. Cerca de 400 pesos el kilo. Sí, sí. Y la verdad, bueno, nosotros tenemos que usarla, por ejemplo, en algunos helados que llevan avellana, no la puedes sustituir. Bueno, hay muchos saborizantes, pero no la puedes sustituir. O sea, si quieres que vea. O por ejemplo, la vaina de la vainilla también. Sí. Y lo que comentábamos en algún programa, muchas veces cuando usas vainilla natural, a la gente como que no le gusta, ¿verdad? O sea, como que ya estamos acostumbrados al saborizante, más que a la vainilla natural. Pero bueno, si quieres hacer los postres así bien, pues tienes que hacerlo, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra realidad. Y precisamente en esta semana que te comentaba en algunos programas, a mí me encanta ir a los mercados. Yo veía en esas tiendas de repostería grande, ya todos lo están remarcando de nuevo y va para arriba. Y bueno, son situaciones que hay que irle buscando. Pero yo creo que algo que te puede salir muy caro y sobre todo un negocio como el nuestro, que nos dedicamos a la gastronomía, es dejar de meter calidad por buscar el precio. Sí. Y yo creo que eso es lo más caro que puede haber. Sí, claro, la calidad de eso, por sobre todas las cosas, ¿no? Sí, sobre todas las cosas. Oye, a mí me pasó algo muy curioso esta semana porque me piden para un evento, este, en el menú, el, pues un pescado, ¿no? Y realmente cotizamos el evento con el precio que había en su momento, porque no puedes ver el futuro. Claro. Hablé con la de la pescadería, me dice, no, Alejandro, los precios están, no han cambiado. Y luego me habla, me dice, oye, vas a querer el pescado porque ya subí al doble. ¿Cómo que está el doble? Sí, entonces imagínate ya, pero también es de temporada. Sí. O sea, es un producto que se escasea, pero la temporada, pero lo tengo, ¿no? Entonces, dice, oye, pero ¿podemos meter un pescado más? No, 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 lo que me estás pidiendo que ponga sería estos blancos del Nilo y eso que al final de cuentas es todo, ya no sabe ni lo que come uno. Dije, ni modo, vamos a poner el pescado bueno y no podemos arriesgar la calidad del evento por no meter calidad. Y eso fue lo que hacemos. Pero lo interesante es que al final de cuentas estamos en una temporada donde tenemos todo. Realmente ya después de este siguiente corte, pues verán la creatividad de cosas que podemos hacer con todos los insumos. Ya nos iremos, ahora sí que le estaremos dedicando tiempo para pasar recetas y tips, porque en esta temporada hay que saber muchos tips y los tips de la abuela. Ya estoy ahorita inventando para que Marujita nos pueda pasar, por ejemplo, algunos tés, porque también se antoja ya alguna tizana, más que tés, alguna tizana, alguna infusión. Bueno, viene la temporada de jengibre, también hay unas, lo platicábamos, ¿no? Hay unos jengibres buenísimos. Pero bueno, todo esto platicaremos ahora regresando de nuestra pausa. Le recuerdo que los teléfonos en cabina son 3122-4200, 3122-4266. Nuestro Twitter, arroba Zona 3 Noticias. Nos puede mandar también un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 3318-807641. Y bueno, si quieren, si tienen alguna duda, también nos pueden mandar su mensaje, porque tenemos tres libros para regalar. Un libro que se llama Come Bien en México, Distrito Federal, la guía de puestos, fondas y restaurantes de Nicolás Gilman. Llámenos y bueno, con mucho gusto al final del programa, ya les diremos quiénes son los ganadores. Nos vamos a corte. Ya estamos de regreso aquí en Zona Gourmet. Y bueno, fíjate, nos decía ahorita la información, Marujita, la canela. Qué infusión les podemos recomendar. Ay, la canela. Yo me acuerdo, me voy a adelantar. A ver. Yo me acuerdo que mi mamá nos decía, para esta temporada que empezaban los resfriados, ponía a hervir hoja de bugambilia con canela y pasas. Ándale. Para evitar la tos. Para evitar la tos. Y endulzaba con miel. Sí. Ya era, ahorita que decía la canela, dices, mira, qué fácil, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Hay una cosa muy bonita que tiene Jalisco, que es una de las cosas que me gustó. Que en esta temporada en muchas casas te reciben y dicen, ¿quieres una canelita? ¿A poco no es muy de aquí, de esta zona? La canelita, o sea, el té de canela, ¿no? Entonces, pues, en realidad la canela es fabulosa. Yo creo que se toma en todas partes. Nada más yo les aconsejo que las que estén embarazadas, porque son o no son, mejor que no tomen ese tipo de té. Y, este, pero la canela nos da calorcito, nos da ánimo. Y sobre todo, como decías, hace muchos años las abuelitas siempre cuando empezaban algo te daban la canela. Te la daban, inclusive, te la ponían con limón también, ¿eh? La canela, limón y el chorrito de ron. Y vámonos para adentro. La canela con piquete. Ahorita me estaba acordando de eso porque en Tecolotlá, en los velorios, se sirve café y se sirve canela. Sí. Y luego con el piquetito, pues, con una botella de tequila para el que quiera, ahí se le sirve. Ahí te echan el tequila. Y es de todo, yo me acuerdo desde chico. Sí. Desde chico que íbamos a los velorios era lo que se usaba. Sí, claro. La canela con piquete. Claro, claro. Eso es muy, muy usual. Y no nada más. Y eso que decías, Alejandro, de la flor de bugambilia es excelente. De veras. Cualquier. A mis hijos cuando estaban chicas, Gaby, la mayor, tuvo como mucha, era muy sensible de los bronquios. Entonces, con el té de bugambilia, santo remedio. Y con, endulzado con miel y un poquito de canela. Sí. Sí, sí, sí. Y la bugambilia tiene mucha vida y ahorita es tiempo, ¿no? Sí, ahorita también. Y tiene que ser la bugambilia, bugambilia. De ese color. De ese color. Exactamente. Oye, y luego hablábamos otro de los ingredientes, el jengibre. Ah, también. Están un, la verdad, fíjate, una, ahora que estaba en el mercado, voy y veo, dices, una, unas bulbas de jengibre hermosas, hermosas. Y tomé una, pesaba cerca de 200 gramos. Dices, oye, pues estaba entero para poderlo trabajar. Pero, ¿está caro el jengibre? Ayer, como que, como que siempre compramos, pues, nada más una tirita, 180 pesos el kilo de jengibre. Sí, ya está caro. Dice uno, pero, pero la verdad que está, ya no te sientes, ¿no? Sí, los bulbos son muy, ahorita se ven impresionantes, grandes, y puedes encontrar, este, algunos que son también orgánicos, y, 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 si digo, si te gusta esa parte. Y, la verdad, con el jengibre, como que no estábamos muy acostumbrados antes. Y, si ahorita ya, eh, mucha gente se lo toma en té. Sí. Eh, te sirve para desintoxicar. Bueno, tiene muchas propiedades medicinales en cerveza de jengibre, que en realidad viene siendo como una especie de tepache de jengibre. Tú haces uno de esos, ¿no? Sí, 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 yo lo hago. Y, este, también el helado de jengibre es, híjole, a mí me encanta. Mucha gente se le hace fuerte, pero ya cuando lo pruebas, te, te empiezas a agarrar ese gusto. Y, la verdad, es muy, muy bueno. A mí me encanta. Pues, fíjate que yo, Juan, por ejemplo, cuando tenía que venir todos los días a la radio, que algunas veces en esta temporada te afecta la voz, el frío, un pedacito de jengibre, no sé quién me lo dijo, me dio la receta. Y ese jengibre lo masticaba, te arde la garganta, que parece que tienes un picante terrible. Sí, sí, es picosa. Pero te, te, te limpia, te limpia todo, te limpia la garganta, te limpia, de verdad, es muy bueno. Y te aclara mucho exactamente la voz, que era lo que yo buscaba, ¿no? Y, además, como dices, este, es buenísimo para cuando salimos de viaje, para que los niños no se mareen. Un poquito de té de jengibre y, acuérdense, ahora, si lo pueden masticar, mejor. Es muy bueno también para evitar mareos el jengibre. Y luego, bueno, yo la verdad, cuando empecé a probar el jengibre es cuando llegó aquí a Guadalajara, los sushis. Ah. ¿Te acuerdas que te lo, te lo hacen como en vinagre? Sí, encurtido. Sí, encurtido. Ese, ese es el jengibre que yo probaba. Y, y luego, este, ya después, de hecho, ya en abasto lo pueden conseguir confitado. Sí. El, pero debes de tener ese gusto para el jengibre, porque no es fácil. Pero fíjate que tenemos la birra nosotros aquí. Sí. Aquí hay una birra que lleva jengibre. Sí, por supuesto. Entonces, este, ya desde hace bastante tiempo que, claro que se comía nada más así como parte de, ¿no? Como especie de condimento. Pero así comerlo en un té como la se está tomando o acompañarlo con otras cosas, no se acostumbraba. Pero sí, el jengibre, uno de los ingredientes para la birra es el jengibre. Pero seco. Seco era. Seco, sí. Sí, eso es curioso, que el jengibre seco es el que se usa. Pero hablando del jengibre, fíjate, mucha gente lo ubica nada más en el encurtido de sushi. A unos les gusta, a otros no. La verdad es que es un sabor totalmente diferente. Uh-huh. Porque el de sushi tiene un sabor como dulce. Sí. Ácido en algunas partes. Como un encurtido, pero como el encurtido lleva azúcar. Uh-huh. El jengibre, bueno, ya lo comentabas, en cerveza te haces tu fermento y haces la cerveza. A mí me tocó el otro día tomar un curso de chocolatería y en este curso de chocolatería eran, se utilizaba el jengibre. Y fíjate, muy interesante, porque se pone el jengibre laminado, láminas muy delgaditas, y se pone durante cuatro horas a hervir. El agua que te queda, te queda de uso buenísima, porque es este té que dices al final, tiene muchísimas propiedades, pero una vez de cuatro horas, ya que el jengibre está blandito, se pasa primero por azúcar. Primero se seca, luego se pasa por azúcar y nos va a ayudar a secar. Uh-huh. La azúcar va a absorber la humedad. La humedad. Y después se pasa por chocolate ya temperado. Y así quedan como si fueran unas hojitas de, unas hojitas de, de chocolate. Uh-huh. ¿Cómo han modificado? Antes aquí lo, solamente en chocolate en agua o en leche. Uh-huh. Y las tabletas estas de, de chocolate de mesa y. Sí. O los, las barras esas que se usaba. Sí. Los chocolates desde chico, pero no de muy buena calidad. Y ahora, este, la verdad encuentras chocolate con chile, chocolate con sal de mar, que es delicioso. O sea, claro, unas cantidades. Sí, claro. Pequeñas, eh, con el cardomomo, eh, con el jengibre, eh, luego, eh, ya, bueno, ya tiene varios años usándose el maridaje de vino tinto con chocolate. Ah, sí. Y a mejor calidad de vino, mejor, o sea, una mayor concentración de chocolate. Total, que hay una serie de, de cambios que ha habido en la gastronomía, que la verdad, el perderle el miedo de hacer esas, esas combinaciones que antes decías, bueno, si es salado, pues con sal. Si es salado, si es dulce con dulce. Y, y lo que comentaba ese ratito, esa combinación de, 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 de combinar lo blando con lo crocante, o sea, hacer. Texturas. Esas texturas, eh, eh, te, te modifica muchísimo los platillos, les das una presentación muy bonita. Y algo que también se ha estado usando ya también desde hace varios años aquí en Cuentras Proveedores, las flores comestibles para adornar postres, para adornar platos salados, platos de todo. O sea, es, la verdad, es impresionante. A mí una de las cosas que me encanta, aparte de la gastronomía, es la fotografía. Entonces, yo soy muy visual y luego también soy muy olfativo. Dice mi esposa que tengo un olfato que, 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 ¿para qué lo tengo, pues? Que no esté dando lata ahí en la casa, al menos. Hasta caes mal. Hasta caigo. Entonces, mejor me callo. Pero, eh, a mí me encanta mucho esa parte de la cocina porque, como soy muy visual, entonces, me gusta adornar mis platillos, que se vean bonitos, como para siempre lo pienso, ¿cómo le voy a tomar esa fotografía? Entonces, es algo que me ayuda mucho y, sobre todo, cuando empiezas a, a, en la parte olfativa, a combinar todo eso y, con el puro olfato, decir qué tiene o qué no tiene, o cuando lo empiezas a, a, a imaginarte con qué vino maridaría yo esta comida o este postre, este, es todo un mundo, la verdad, a mí me, 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 me fascina todo esto, ¿no? Todo lo que son, eh, como dice mi señora, todo lo que sean vagancias, a ti te encanta. Yo recuerdo que, que mi papá, eh, tenía un dicho que es muy español, ¿no? Dice chocolate y vino, borracho fino. Y luego dicen que borracho no come dulce. Entonces, era un chocolate concentrado de, poca azúcar. Mira, nos estaba escribiendo un buen amigo Omar Dueños y nos dice, mira, el jengibre también para el tema de la mixología, que es otro tema que poco se toca, ¿no? Y poco se ve, pero está muy en boga en la, en la gastronomía jalisciense, por lo pronto, o en la mundial, seguro. Pero, pero en la jalisciense cada vez hay más gente animándose a, a, a inventar. Claro. No, no se va a descubrir el hilo negro, pero, por ejemplo, el jengibre, el jengibre es uno de los insumos que sirve perfectamente para el tema de la mixología. Lo mismo que ya decías hace rato, ¿eh? El cardamomo. Ah, sí. Y bueno, es, ahora que es temporada, pues bueno, la coctelería con guayaba, la coctelería con los cítricos, que es cuando hay que aprovechar. Ahorita hay que aprovechar eso, claro. Hay que, hay que aprovecharlo, ¿no? Los, los cítricos. Y luego, bueno, también es época, fíjate, hablando de mixología, época de turrón. Y época de mazapán. Claro. Porque es lo calórico, entonces también hay varios cocteles a base de turrón, a base de mazapán. Que esos son postres, postres seguros, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a nuestro segundo corte comercial. Les recuerdo que los teléfonos en cabina son 3122-4200, 3122-4266. Nuestro Twitter, arroba Zona 3 Noticias. Y nos pueden mandar un WhatsApp al 33 18 80 76 41. Bueno, esto es Zona Gourmet. Regresamos. Existen muchos tipos de sushi en el mundo. Están los rollos y los nigiri, pero ahora se han creado las donas de sushi. Sam Smith es una verdadera creadora. Su condición como vegana la ha llevado a tener que inventar comida que no necesita ningún producto de origen animal. Por lo que su primera creación vino de la idea de engrasar un molde para dona con aceite de coco, rellenarlo con arroz para sushi, aguacate, semillas de ajoncolí, nueces y wasabi. El resultado fue tan atractivo que se ha convertido en una tendencia. Zona de Recetas Ya estamos de regreso aquí en Zona Gourmet. Y bueno, les vamos a dar un minutito para que tengan su pluma y su papel. Mientras tanto, les comento para que nos llamen y nos escriban. Estamos regalando tres libros que del título es Come Bien en México, Distrito Federal. La Guía de Puestos, Fondas y Restaurantes, escrita por Nicolás Gilman. Marujita, ¿qué receta tenemos? La verdad, yo es que estaba esperando que ustedes sacaran algo. No, 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 se me antojó. Necesitamos aprovecharte, Maruja. ¿Qué te parece hacer? Esta salsa de mandarina a mí me gusta mucho porque es temporada de mandarina, como estábamos hablando. Y podemos hacerla con pollo. También queda muy buena con pescado, un buen pescado con esta salsa queda bueno. Bueno, entonces, podemos poner de un litro y medio a dos litros de jugo de mandarina. Y luego le vamos a agregar azúcar porque vamos a hacer un tipo miel, ¿no? Con la mandarina y vamos a ponerle chilpotle. El chilpotle va al gusto. Podemos ponerle una cucharada, dos cucharadas, en fin, lo que ustedes gusten de chilpotle, ¿no? Y luego le vamos a poner un poquito de sal, porque ya sabes que lleva, tiene que su piz. Y un poquito de fécula de maíz para que espese. Esto lo vamos a poner, vamos a poner el jugo de mandarina, le agregamos los demás ingredientes. La fécula la disolvemos en un poquito del mismo jugo o la podemos disolver en un poquito de agua. Se la agregamos al jugo y lo dejamos que espese, lo sazonamos bien rico, que nos quede. Nos va a quedar una salsa espesita, rica, que no quede completamente espesa, que quede así como, como les digo yo, un tipo como atolito, ¿no? Así más o menos. Y después de eso le podemos poner pechuga de pollo. Podemos poner una pechuga de pollo que la podemos poner a las brasas, la podemos poner al horno, la podemos poner en una sartén. También, inclusive, también quedaría muy buena si usamos unas pechugas de pollo chiquitas que no sean muy anchas. Partirlas por la mitad, rebanar, ponerle un poco de queso. Y luego vamos a bañarla con esta salsa y la vamos a dejar en la lumbre un ratito nada más a que se termine de cocer la pechuga de pollo. Entonces, ahí tenemos una receta fácil, rápida. A mí me gustó, se me hizo una receta muy ad hoc para la comida de otoño y la vamos a acompañar con verduras. Podemos ponerle zanahoria, le podemos poner calabacita, le podemos poner papa, le podemos poner brócoli. Inclusive, también le podremos poner un poco de lechuga si es nuestro gusto. Pero yo pienso que esta combinación del pollo con la mandarina va a quedar muy buena. Así es que... Espárragos. Espárragos, exactamente. Esta salsa va a ser una salsa, ahora sí que con técnica de cocina oriental, más china. Sí. Que es importante de los tips para que cuando vayan a usar la maicena y no se les pase y no les vaya a quedar muy espesa. Es, vamos a romper al hervor con el jugo ya con todos los ingredientes y cuando rompe el hervor es cuando agregamos la maicena. Ajá. Ahora la reservo ahí y me aguanta mucho tiempo. Ah, muy bien. La fécula, la fécula en agua. Y la otra vez, fíjate que hablando de cuando estábamos allá cocinando del otro lado del charco en Europa, les enseñaba a hacer la maicena o la forma de hacer el espesante muy divertido porque es... Porque la gente no saben cómo se hacía, ¿no? Entonces, como hice mucho pastel de elote, rebanamos las mazorcas. Ah, ya. Y las mazorcas, una vez que ya las rebanas, así literalmente las pones en agua. Y esa fécula te va saliendo de... la fécula que va saliendo de la mazorca... Sí. Es el que lo utilizamos como espesante. Pues sí, porque en realidad la maicena es una fécula de maíz, ¿no? Fécula de maíz, claro. Entonces, eso se utiliza. Y bueno, Ernesto, ¿qué otra receta tenemos? Bueno, mira, aprovechando las naranjas, digo las naranjas, las manzanas, comentaba que a mí me encanta la manzana verde y ahorita hay bastante. Entonces, vamos a hacer una tarta y la vamos a hacer con harina integral, si te parece. Entonces, para hacer la base, vamos a utilizar 100 gramos de harina integral, 75 gramos de harina blanca. Si consiguen harina de cebada, quedaría integral, integral, extraordinaria. Pero si no, sustituyela por harina blanca. Media cucharadita de sal, una cucharada de azúcar. Cuando hablamos de cucharadas, acuérdense que son razas. 113 gramos de mantequilla, que es un poquito más de una barra. Y un poquito de agua fría, unos 30 mililitros, algo así, que serían una cucharada, dos cucharadas. Y eso lo vas a notar cuando vayas a amasarla. Y para el relleno, vamos a utilizar 4 manzanas verdes con 2 cucharadas de azúcar. Y vamos a hacer unas migas de azúcar. Vamos a usar 50 gramos de mantequilla, 50 gramos de harina de trigo integral, 60 gramos de azúcar morena. Y dos cucharadas de avena, de avena integral también, de esa ya que está precocida es más fácil, y una pizca de canela. Bueno, en un bol vamos a mezclar la harina, la sal y el azúcar. Y la mantequilla a temperatura ambiente hay que cortarla en dados y lo añadimos a la mezcla. Y lo mezclamos con las manos o en la punta de los dedos y a que se haga una consistencia como arena, arena de playa, así, arenoso. Y entre, si mezclas menos es mejor, y si te queda un pedazo de mantequilla no importa. El chiste de que no la trabajes mucho, pero que sí se incorpore. Añadimos un poquito del agua y vamos mezclando hasta conseguir una consistencia ya de masa. Ahí es donde vamos a tantear, dependiendo cómo esté el harina o la mantequilla, cuánta agua se va a ocupar. Por eso no es así como muy exacto. Entonces, haces una bola y la pones a enfriar, de preferencia, cuando hagas algo de harina, si tienes tiempo de dejarla enfriar, envuelvela en papel victafil. Lo pones en refrigerador media hora y luego la trabajas encima del mismo papel. Le pones, si quieres, un poquito de harina, cuando lo empieces con el palote a extenderla. Y ese papel o en papel estrella te va a servir para voltearla al molde de la tarta. Entonces, esto nos va a servir para un molde de 20, 24 centímetros, 22 centímetros de diámetro. Y luego ya lo engrasas bien con la misma mantequilla y lo pones con la masa. Lo vuelves a meter a refrigerar, esto nos va a ayudar. Habíamos comentado en algún programa que cuando enfrías tú la masa, haces que el gluten vuelva a agarrar su consistencia normal. Normalmente se estira cuando trabajas tú la harina. Entonces, vas a evitar que cuando hornees la tarta, se vaya a bajar las orillas. Y más, si cuando la pongas, le pones unos borditos a la orilla, también te va a ayudar mucho a que no se te baje. Y los puedes decorar padre, ¿no? Entonces, hay que pinchar con un tenedor al centro porque va a generar algún gas ahí cuando se hornie. Entonces, eso va a hacer que no se infle la parte del molde de la tarta. Y bueno, para lo que viene siendo la... ¿Le pones sus frijolitos? No, no es necesario. Esta va a ir en crudo, no la vamos a hornear antes. Entonces, vamos para lo que son las manzanas, hay que pelarlas. Las cortamos en unos cuadros pequeños de unos medio centímetro de espesor. Y en un sartén lo cocinamos con el azúcar, nada más a que se reblandezca. No le vas a poner agua ni nada porque la misma manzana va a soltar agua. Y el azúcar te va a ayudar a que... Ok, esto lo vamos a poner encima y mientras tanto vamos a hacer las migas. Vamos a fundir la mantequilla y se mezcla con el resto de los ingredientes. Es así de sencillo. Ya se hacen unas migas para calentarmos el horno a 200 grados centígrados. Este, ponemos la manzana, encima ponemos las migas. Horneamos durante 30, 40 minutos y hasta que la masa esté dorada. Este, si ves, es muy sencillo y la verdad te queda delicioso. Es una receta tradicional, es muy alemana esta, pero me encanta porque ahorita encuentras lo que viene siendo la manzana. Y ese toquecito de canela también pues te va a dar así, que es algo que tú también, uno de los ingredientes que tú ya has comentado. Claro, pues mira qué rico. Ahora, ahorita tenemos muchos frutos rojos también, entonces si quieres ya horneada, ya hay que dejarla enfriar un poquito o la puedes servir tibia con una, a mí me encanta, con una bola de vainilla, de helado de vainilla. Y lo puedes acompañar con un poquito de, 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 de este, de blueberry para que te contraste o unas zarzamoras o unas frambuesas que la verdad lo tenemos aquí. Qué chulada, la semana, la semana pasada fui a Sayula y estaba en Sayula en el mercado y puedes creer que el bote de litro de zarzamoras a 10 pesos. Ay, no me digas. 10 pesos el litro de zarzamora y 15 pesos el de frambuesa. Muy bien, si es que ahorita está la producción aquí. Qué bien, buenísimas. Muy buenas. Las más buenísimas para poder hacer muchas cosas y empezar a ser creativo. Nos vamos a ir a nuestro último corte comercial, les recuerdo que los teléfonos en cabina, 3122-4200, 3122-4266. Nuestro Twitter, arroba Zona 3 Noticias y nuestro WhatsApp, 3318-80-7641. También les recuerdo que a mí me pueden encontrar en alejandroespinoza.mx, www.alejandroespinoza.mx. Esto es Zona Gourmet, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Zona Gourmet y bueno, tenemos varias llamadas, nos preguntan que si le podríamos dar una receta de bebida con jengibre. ¿De bebida con jengibre? Sí, mira, la cerveza es muy sencilla de hacer. Vas a agarrar una raíz de jengibre. Las cantidades, déjame, si me equivoco, bueno, tú mismo lo vas a ir probando. Son alrededor de dos litros de agua, como para 150 gramos de jengibre. Hay que pelarlo para quitar la corteza. Con un pelapapa se pela perfectamente. Si agarras una raíz grande, pues va a ser muchísimo más fácil. Hay que picarlo muy finito o si quieres licuarlo. El problema cuando lo licúas es que va a salir más el picor. Si lo picas finito, va a ser un poquito menos picante. Entonces lo vas a poner a remojar en el refrigerador de un día para otro. O si quieres hacerlo más rápido, se puede cocer en el agua el jengibre. Lo cuelas, le agregas azúcar. Ahora sí va a ser a tu gusto. Y le vas a agregar, para esta cantidad, para dos litros, le vas a agregar medio gramo de levadura seca. Entonces lo mezclas perfectamente. Otra de las cosas que te puede ayudar es sí cocer con un poquito el azúcar. Para que ya quede perfectamente disuelta. Y funciona mejor la levadura. La vas a poner en unos envases de plástico, preferiblemente, y los vas a dejar 24 horas a temperatura ambiente. Y luego le vas a abrir un poquito porque si no te va a tronar la tapa porque te va a formar gas. Entonces le cierras y la metes a tu refrigerador, la dejas otras 24 horas. Entonces en 48 horas ya vas a tener una cerveza que no es alcohólica, pues de jengibre. Que también si quieres tú sustituir, no poner levadura, puedes hacer una especie de masa madre de jengibre. Si picas jengibre, le vas a poner una cucharada de jengibre por una cucharada de azúcar en un litro de agua. O sea, es la referencia de uno a uno. Pero son seis cucharadas. Para un litro de agua son seis cucharadas de jengibre picado y seis cucharadas de azúcar. Y ese lo vas a dejar fermentar una semana. Y cada día vas a poner una cucharada de jengibre y una cucharada de azúcar hasta que llegue la semana para que estés alimentando ese fermento. Y ese fermento lo vas a utilizar más o menos con un 20% para la receta que te di anteriormente. Eso como quien dice es lo que dices tú, ¿no? Y luego, fíjate otro, ahorita que nos decías Marujita, el vodka o el... A mí la ginebra me gusta y le pondría, y también en una ginebra pondremos una rodaja de jengibre. Yo, fíjate que yo el jengibre, otra de las técnicas que utilizo para pelarlo es una cuchara. Yo también lo pelo con cuchara. Que es muy fácil, nos ayuda a limpiarlo muy fácil. Ponemos una rodajita, ponemos ginebra. Y me gusta mezclar la ginebra con pimienta rosa. Ándale. Ustedes usó pimienta rosa, jengibre y agua tónica. Y listo, es otra bebida bastante rica. Y luego nos dicen que dónde pueden comprar perón. ¿Perón? Sí. Perón, perón, perón. Porque ahorita hemos visto mucha manzana, sí es cierto. Yo, la semana pasada que estaba en Sayula, literalmente vi perones. Peras de 400 gramos. Hace unas señoras peras que yo dije, ¿y esto? Pero el perón es como una manzana, pero es mucho más ácido que la manzana. Ese se le llama perón. Entonces, pero yo no sé aquí, la verdad, no. No, 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 no. ¿Tú sabes, Ernesto? Porque yo recuerdo que allá en mi tierra, en Puebla, en época, precisamente, en esta época, había la manzana y el perón. El perón, te digo, es una chiquita, es más chiquito que la manzana y es mucho más, más ácido. Entonces, no, la verdad, no, no le podemos ayudar. En la Sierra de Quila, ahí en Tecolotlán, ahí fue donde yo los conocí y son así, como tú dices, es como una manzana delicia, pero más chiquita y más fuerte. Más fuerte el sabor, sí. Y de más consistencia, más dura. Sí. Esos son los perones, pero yo aquí en el mercado no los he visto. No, la verdad, no, ¿para qué quieres que te diga? No, no sé. Bueno, vamos a inventar, ¿verdad? También me comentan aquí, dicen, el piñón está caro y feo. Y ya bajó. Y ya bajó, yo también. Ahorita lo veo y está mal. Fíjate que hubo un tiempo, un, no sé, así era una locura. Tres mil pesos el kilo de piñón rosado. Sí. Tres mil pesos el kilo. Yo tuve, yo tuve que comprar, y eso hace dos años, hace dos años tuve que comprar para una receta, porque así iba, ahí sí, seguí la receta al pie de la letra, que estaba cocinando con la chef Betty Vázquez, y llevaba piñón rosa. Un kilo, tres mil pesos. Sí, híjole. No. Caro, 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 pero bueno, pues vale, la verdad que es un sabor rico, pero ahorita lo que dice es que le salió malo, pero bueno, hay que ir a lugares también donde. Donde esté fresco. Donde esté fresco, que eso es importante. Y el piñón blanco es más barato. Sí. Seiscientos pesos el kilo. Seiscientos, ochocientos, por ahí anda. Sí, entonces, bueno, es una temporada realmente donde vamos a poder cocinar muchísimas cosas. O sea, es algo también que ya está muy, o sea, ya es fácil de encontrar y es como una novedad de hace seis, siete años, lo que viene siendo la nuez macadamia. Ah, sí. También te da, no sabe, o sea, no tiene un sabor muy específico hasta que la tuestas y al tostarlo sí te sabe como la nuez macadamia, un parecido a cacahuate, pero tiene, es un sabor muy característico. Y la verdad, lo que sí es sensacional es la textura, porque se hace cuenta que estás comiendo mantequilla, ¿no? Esa se está dando mucho en Michoacán. ¿En Michoacán? En Michoacán, ¿sabes por qué? Y Veracruz son los principales. Sí, porque te digo, porque una señora bien linda me hizo el favor de llevarme de Michoacán, me llevó la nuez de macadamia. Y por eso sé que se está dando en Michoacán, se está cultivando allá. Sí, creo que es originaria de Hawái. Ah, mira. En Hawái, en alguna ocasión tuve la oportunidad de conocer Hawái y allá me atranqué de macadamia. Pero creo que no es de Hawái, sí es de Hawái, pero creo que más bien es de Sudamérica. No me hagas mucho caso, ¿eh? Me ayudan a sacar un papelito de las llamadas que tenemos para ver quiénes son los ganadores. Vamos aquí, voy a sacar otro. Y yo voy a sacar otro. Miren, los ganadores de los libros. Híjole, aquí no tiene su nombre. Lucelina Camarena, Alejandra Valenzuela y Heriberto Aguilera. Son los tres ganadores de los libros con el título Come bien en México, Distrito Federal. Y bueno, ¿a dónde te pueden encontrar la gente, Ernesto? Bueno, en el 3630, 2430, ahí es el teléfono de la planta. Y estamos acá por Copérnico, antes de llegar a Mariano Otero, sucursal de Arboledas, en la zona industrial, en la 1 y la 24, que ahí es la planta. Y en siete colinas, casi esquina con circunvalación. Son las tres sucursales que tenemos. Y estamos en Tianguis, en el del Sol. Hoy estamos en Atemajac, en donde se junta Enrique Díaz de León con Fidel Velázquez. Ahí estamos. Y estamos en Santa Tere, en el Mercado del Miércoles, es el M. Diegues, entre Jesús García y Arista. Estamos en Isla Raza los jueves y los viernes y los domingos en el Mercado, digo, en el Tianguis del Sol, también ahí está. No, mira nada más. ¿En Marujita? ¿Dónde? Por Asociación Gourmet. Que entra en la página de Asociación Gourmet. Asociación Gourmet de Jalisco. Sí. Y ahí van a encontrar a Marujita también. Yo les repito, me pueden encontrar y pueden ver todo lo que hacemos, todo tipo de eventos en www.alejandroespinoza.com. Ahí van a ver, de hecho ahí nos pueden seguir con el blog, que la idea es estarlo alimentando con todas las recetas. Pero vamos, ha sido un año con mucho trabajo afortunadamente y bueno, ya ayer algunos de los radioescuchas me decían que por qué no damos las recetas más despacio. Y digo, bueno, es que damos más. Está muy fácil, cuando vayan en el coche pongan la grabadora de su teléfono y ya pueden grabar las recetas a la perfección. Pues qué gusto que nos hayan acompañado otro sábado más aquí en Zona Gourmet. Muchas gracias Ernesto. Gracias Marujita. No, gracias a ti. Bueno, esto fue Zona Gourmet, nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.